¡Eh, campero! Estamos vivos, ¿eh? Lo que pasa es que estamos solamente trabajando. No podemos despistarnos ni cinco minutos. Vamos a tope. A tope. No damos abasto. Y nada, eso. Que estamos muy, muy, muy liados, ¿vale? Y lo que siempre digo, que seáis pacientes. Porque, pues, vamos muy lento y hay mucho lío. Y luego, pues, la gente que no me escribe y hay que atender a todo el mundo, pues, bien. Entonces, pues, nada. Hasta mañana he estado con un hombre en el WhatsApp. Que me he tirado con él. Pues, no sé si 20 minutos, media hora, debatiendo. Porque el hombre decía que quería uno. Pero que no sabía si era el 73 o si era el 38. Y yo digo, pues, oiga, caballero. Pues, por el que usted quiera. Usted, que es el que elacorazonar. ¿Cuál es el que...? Si es que yo no lo sé, nina. Pues, díjelo tú. Digo, hijo, yo... Bueno, al final se ha llevado dos y dos. Y otro que me quedaba a mí ahí en la administración. Se ha llevado al hombre los dos. Digo, mira, si toca a uno, si toca al otro, caballero, ya está. Decidío. Y da, y no me os tiráis un ratito entretenidos con el móvil. Que también viene bien una chispa de entretenimiento. Y nada, pues, agradeceros a todos las fotos que les mandé también. Les voy mandando al Pencho para que las vaya poniendo. No sé si está poniendo alguna o no, porque también me han liado ellos. Pero bueno, que las irá poniendo y os agradezco mucho que nos las mandéis. ¿Vale? Y luego otra cosa. Yo cojo el móvil y me vengo arriba porque esta gente, digo, le tiene un cariño y un carisma al Pencho. Que esto no es normal. Así que nada, que también hay que agradecer tanto cariño de la gente, al Pencho y a mí. Que es que llevo pocos días con la lotería, como la gente me habla y no quiere. Así que muchas gracias. Y nada, pues, lo vuelvo a decir de nuevo, que seáis muy pacientes. Porque esto lleva mucho trámite. Hay que meter todos los datos bien, los teléfonos, sobre todo las direcciones y los teléfonos que no pueden atraviarse porque si no, no llega a su destino. ¿Vale? Y estamos mandando, pues, hemos mandado fuera de España. Y en España yo creo que va a haber todos los rincones. Porque, pues, yo qué sé, Llores del Mar, Alorno, La Bataza de Acentejo, La Bañeza, Rada, Medina del Campo, Lodosa, Algadefe, La Ronda de Andalucía, Los Maldíos, El Tenido de la Podega, Santa Lucía. Bueno, podía tirarme aquí toda la noche diciendo las direcciones de pueblos y ciudades y sitios que yo ni conocía ni sabía que existían, la verdad. Y luego otros por ahí que también he estado que me dan buena sensación cuando digo, ay, mira, este va para tal sitio, qué bonito este sitio. Y nada, pues, pues eso, que va para todos lados de España, que el Pencho dice que este año toca. Digo, pues va a estar bien repartido. Yo no sé si me va a dar, si tanto trabajo como tengo me voy a llegar yo al día 22. Yo espero que sí, para poder gastarnos los dos juntos. ¿Vale? Bueno, camperos, un besito, no quiero entreteneros más. Y nada, que no os pase como este hombre que os perdíais media hora, 63 o 78. Vosotros, la corazón a que os dé y ya está. Y nada, mucha salud para todos. Venga, hasta luego. Siempre para arriba, camperos. ¡Gracias!